¿Qué es el programa de Jóvenes de Concurso? Dije que no, sin saber que iba a tener otra cosa más adelante, ya habían propuestas para hacer cine, pero todas sin fecha y sin seguridad, entonces dije no, no quiero que de alguna manera mi reaparición otra vez en mi país sea actuando, no como actriz, no como conductora. Y justo pingas me llaman y era de parte de la serie, de parte de todo el staff, y que querían juntarse conmigo. Y yo fui, escuché, me pareció muy divertido, muy simpático, ya sabía de lo que era el fenómeno al fondo del sitio, pero te juro que no tanto. Como lo que, no puede ser, no me llaman nunca nadie. Pero no tanto. Ah, porque me habían contado, ya claro, una cosa que te cuento, otra cosa que lo vivas, ¿no? ¿Y cómo es? Es raro, ¿no? Porque yo no, en mis tiempos, cuando he trabajado en telenovelas y todo, sí es cierto que la gente te ubica, todo, pero no, no, no da, no hace que la gente reaccione como reaccionan ahora, ¿no? Que viven la historia, se la creen, confunden, y... ¿Te confunden? O sea, creen que tú eres el personaje caminando en la calle, ¿no? No, bueno, uno que otra persona sí, ¿no? Uno que otra persona no falta. Gente joven, ¿no? Y esto de que... Que no puede estar muy tranquila, ¿no? En libertad, a mí me gusta mucho caminar, muchísimo. Claro, porque, o sea, sin que se entienda mal, firmar con contratos, aparecer en la Fonda y Cito es casi decirle adiós. No sé si tu vida privada, pero a tu vida pública caminar tranquilamente por la calle. Sí, un poquito sí. Yo trato que no sea así, ¿eh? Hasta el momento, lo logro. Pero, ¿cómo...? Estoy tratando de... Yo tomo mis combis. ¿Tomas combis? Sí, claro, toda la vida. ¿Tú sabes lo genial que debe ser para un fan de la Fonda y Cito que esté en la combi? Y me tomen la foto. No, 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 o sea... Dentro de la 73. O sea, lo genial que un verdadero fan de la Fonda y Cito trepe su combi y pronto subas tú. O sea, debe ser algo surreal, ¿no? Ya. Porque deben creer que estás en autos lujosos, con choferes o lo que sea. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta colaborar para que la gente crea que somos así los actores. Menos los actores, los artistas del Perú. Porque es alimentar una cosa que es mentira, pues. Pero somos así. Yo me imagino que... ¿Quién somos así? Yo no. Si hiciéramos una lista de los actores en Fonda y Cito que trepan combis o buses... Ah, no sé. Lo que pasa es que son varias razones, ¿no? Yo tenía carro y yo manejaba aquí. Antes de irme lo vendí y ahora he vuelto y esto es una locura. O sea, ahora... El tráfico. Multiplicación de carros, el tráfico, todos manejan cada vez peor. Sí. Entonces yo no quiero sumar un estrés. Entonces no he querido, no me animo hasta el momento, no creo, de comprarme un carro o usar el carro, ¿no? Te prefiero andar en taxi, caminar o mis combis si son rutas cortas, ¿no? ¿Y en verdad has subido? ¿Y qué te dicen la gente? Todos los días me subo. ¿Y te dicen algo? Algunas que otra vez sí me llegan a reconocer. Lo que pasa es que también lo hago bastante camuflada. No, pues porque... Porque claro, no, no, yo no, a mí no... ¿Cómo te camuflas? Gorritos, antiojos, estas cosas. ¿Sí? ¿Pero no sientes como que tienes que disfrazarte y todo? Sí. Sí, estoy todo el día disfrazada, disfrazada, camuflada y disfrazada luego del personaje y... ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que apareció tu personaje? Una semana. Imagínate cómo será cada un mes o dos meses o tres meses. ¿No te da? ¿Cómo que...? Pero, pero es que yo no quiero quitarme... ¿Sabes qué pasa? Para el actor necesitamos material y el material nos da la calle. El trabajar, el ver, el escuchar. Yo aquí necesito saber cuáles son los nuevos códigos, las nuevas jergas, los nuevos personajes, la actitud, lo que quieren, lo que no quieren. Y eso se escucha en las combis, en las conversaciones. Los personajes ricos los sacas de ahí porque son de verdad. Y cuando tú estás de, Tatiana las tengo, la gente cambia. Porque te conocen, porque te ubican en la televisión. Y entonces esa gente, aunque tenga un mal día, te ven y ya tratan de sacar una sonrisa o lo mejor de ellos para mostrártela, ¿no? Para caer, para hacerte una gracia. Y esperan algo de ti a cambio, también es bonito, ¿no? Porque tú sientes que esa persona... Sí, pero no son ellos ellos, ¿me entiendes? ¿Cómo te dicen ellos? No son ellos en ese momento. Yo quiero una vez una persona de un día que tiene un mal día. Pero esa persona, si me ve a mí y no me conoce de nada, va a tratar de dar un cambio para que yo no lo vea mal, ¿no? Que no lo vea que está pasando en un mal momento. Entonces, yo justamente lo que necesito es ver cómo es. Esa persona. Que no que me actúe o que me trate diferente. Pero inevitablemente va a pasar eso, porque sales en televisión y se sienten como que... Sí, pero no te creas. Hay gente que no ve. Hay gente que está en otra... No, yo sé, pero digo, la gente que... No, yo sé, pero la gente que ve la serie y que te ve en la calle, de hecho, va a reaccionar positivamente, etc. No, sí, eso es genial, eso no es ningún problema. A mí, mi problema es que yo necesito material de gente de verdad. Y yo necesito ser observadora, no ser la observada. ¿Te sientes observada? Claro, cuando salgo sin camuflarme. ¿Sin camuflarme? Claro, claro, te ven, te miras, es normal, es lo normal. Y todo bien, yo lo puedo controlar y manejar. El tema es que yo necesito observar. ¿Hace cuánto tiempo, porque tú has hecho muchas cosas audiovisuales, ¿hace cuánto tiempo no sentías que te observaban tanto como ahora? Después de una semana de aparecer en televisión, ¿no? O sea, en esa serie. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste, de repente, en Pantaleón? Ahora es curioso también. No, no. No, Pantaleón ha sido una de las películas más vistas de la historia del Perú, pues, ¿no? Sí, pero yo creo que luego, cuando ya se pasó en la tele, fue como mucho más popular, ¿no? A nivel de espectadores. ¿Ves decir, es curioso qué cosa? Qué curioso que antes de la serie, que ya salga al aire y todo, igual la gente se acordaba. No, definitivamente. Claro que sí se acuerdan de ti, pero la serie es como que lo expone a la enepotencia, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, todos saben quién eres, pero que salir en televisión, en la serie más vista del Perú, todos los días, de hecho, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero el shock me vino desde que llegué, ¿entiendes? Porque yo allá en Madrid solo me conocían los peruanos. Y alguno que otro español de estos fanáticos de esta serie, ¿no? Sí. En el que yo he trabajado. Que yo no sé cómo, de una sola vez ya te sacan, pero hay. Pero mucho más tranquila, ¿no? Ya cuando llegué otra vez comencé con este, ¿no? Señorita, ¿cuánto tiempo? No sé si lo veo por acá, ¿no? Y todo chévere, con mucho cariño y tal. Pero ya esto de ahora... ¿Y qué tal son tus horarios de grabación? ¿Aquí era de grado? Bien. ¿Sí? La primera semana ha sido dura porque he estado en mi coso. Y ya salió al aire el primer capítulo y se sumaron todo. Y encima bailé, o sea, hice todo. Y dije yo, ya me saco encima todo. Y ya me voy a quedar más tranquila. Ahora estoy más tranquila. Y hay unos horarios bastante... Se agradecen, la verdad. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos de descanso? Deporte. Me voy a gimnasio. Hacer un poco de todo. Camuflada, ¿no? Sí. ¿Sí, también? Pero porque prefiero camuflarme que arreglarme. Ah, perfecto. ¿Hasta cuándo quieres hacer la serie? ¿Quieres quedarte acá haciendo así televisión? No, no es cuestión que yo quiera. Es cómo van a darse las cosas, ¿no? Por favor, te gustaría. No, al principio tengo hasta diciembre el contrato. Y ahí no sé. Y tampoco ahorita yo me quiero expresar, ni pensar, ni nada. Eso ya lo dejé de hacer hace mucho tiempo, muchos años. Ahorita estoy en este momento, estoy disfrutando de mi casa, de mi tranquilidad, de mis amigos, de mi familia, de mi gente, de mi país, de trabajar en una serie donde me siento a gusto, con un personaje que me estoy divirtiendo mucho, con toda una familia, que es al fondo hay sitio de gente que se conocen años, que están trabajando juntos y que me han abierto las puertas y me han hecho sentir como si fueran todos los días, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto del éxito, al fondo hay sitio, viéndolo desde adentro? ¿Por qué gustas tantísimo? Porque la gente se identifica, así de simple. Y la gente en el Perú ha cambiado muchísimo. ¿Cómo se? Todo ha cambiado en el país. Sobre todo los que vivimos afuera y los vemos. O sea, ya no es el provinciano víctima, tonto, que no tiene aspiraciones, pobre, ¿no? Ya no. De esas novelas que hacíamos donde lo que hacían los personajes de empleados, el hogar, el jardinero, o la prostituta, eran personajes, gente de provincia, pero todo siempre como una historia ahí, poca. Novelas que hacíamos, dice. Novelas que hacíamos a principios de los 90, con Iguana y todo ese equipo de gente. Con todo, pues, ¿no? Lo pronto serán, ¿quiénes? Los estereotipos, otros estereotipos. Ahora no, y el Perú ha cambiado. O sea, el que no quiere ver el Bruno Lalalán, el Perú ha cambiado. Y los protagonistas ahora son estos, son gente que tiran para adelante, el provinciano luchador trabajador que luego logra su empresa, su negocio, y va creciendo. Y ahora tienen, pues, sucursales y todo. Entonces, la gente se identifica, ¿no? Claro. Es fácil. Y lo ves, y ya está. Ahora hemos pasado que los protas son esa gente. Y los que hacen de malos, de villanos, de los personajes menores son los, los, los que antes eran, pues, los protas, ¿no? ¿Te estresa algo en ese momento? ¿Me estresa? Ah. ¿Algo especial? No. Ahora mismo no me estresa nada, de verdad. No me estresa nada. La verdad. Estoy bastante tranquila, estoy bastante contenta. Por la decisión que tomé, por cómo se fueron dando las cosas. No nunca sabes cómo te va a ir. Claro. Y de pronto que tomas una decisión y que vaya bien. ¿Sales con alguien, ves a alguien especial? ¿No? Eso no te lo voy a decir. No me gusta, verdad. Me parece, ¿sabes qué? No, no. Honestamente, me parece ridículo. Yo creo que a la gente no le interesa eso. No le interesa. Nos hemos acostumbrado a que nos interese. Sí, pero realmente no le interesa. A mí que me interesa que Fumana salga consultando. Qué bien, qué mal, qué bien. Da igual. No me interesa. O sea, si sales con alguien. ¿Cuál es el morbo? Ninguno. Es una pregunta. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros no se concentrábamos. No, no te lo digo aquí. Digo, en general, a la gente que le pueda interesar eso. ¿Cuál es el morbo? El morbo es saber que famosos se empareja con el otro famoso y que probablemente en algún punto se pelean y... Yo evito estar con famosos. Evito haber estado con actores. Cosas que... Escándalos, entre comillas, que han protagonizado mismos actores de la serie, ¿no? O sea, que han expuesto su vida íntima, de manera pública y bla, 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 bla. No le exponen la época. Otras personas la exponen. Ellos no. A lo mejor ellos se están cuidando, pero bueno, todo el tiempo no pueden estar cuidándose tampoco. Porque es imposible. Claro. Pero yo no creo que ellos quieran exponer, no sé, bueno, también depende de quién, no sé. En todo caso, a mí me parece sumamente aburrido. Te juro que creo que a nadie le interese cuando tiene salvo yo. De verdad. Hablemos de cada un mes para que veas a cuánta gente le interesa. O sea, cuando ya de acá tu personaje recono... O sea, si una semana ha pasado esto, me siento que va a pasar un mes o un par de meses. Pues tú sabes cómo es. De cada diciembre vas a tener que ponerte una peluca de color amarilla. Pero creo que igual, en todo caso, no tiene nada malo, ¿no? Es como algo normal. Si una mujer soltera, o sea, si fuera casada y te converse que algo escondido, un secreto. ¿Cuál es el humor? ¿No has dejado un esposo con hijos en España? No, no, que lo sepa. Sí. ¿Y un año después de conversar la vez pasada te estresa el tema hijos? No. ¿No? ¿Para nada? No, nunca me he estresado. No, pero estás distinta a un año atrás, entonces, de repente, era un tema que podía estar en tu cabeza. No, pero de momento no. De momento no. Y ya a estas alturas creo que ya no me voy a estresar. ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque ahorita debería estar estresada como muchas peruanas. ¡Ay, quiero tener un hijo! Ya se me pasa el arroz y todo esto, ¿no? ¿El arroz? ¿Así lo dicen? El tren, ¿no? El tren, el arroz y todo. Pues no, no es que ni siquiera tengo clara la frase. ¿No es un tema que te estresa en este momento? No, en absoluto. Yo creo que les estresa a la sociedad peruana, sí. Saber que no entender con por qué yo no me estreso. Y cuando me dijiste ahorita y es un tema que creo que ya no me va a estresar, ¿quiere decir como que ya estás pasando en los tonelos hijos? ¿Por qué? No sabes. Tú sabes que la mujer tiene un problema, ¿no? Sí, claro. Que llega un momento en que no se puede marir. Pero no es exacto, pues. ¿Cuántos años tienes ahorita? No voy a decir. ¿Tampoco? Oye, pero ¿qué? No lo voy a decir, pero no por una cuestión de vanidad en absoluto. Es una cuestión que yo entendí desde que vivía allá en España. Porque yo decía siempre mi edad y todo. Y de hecho hasta me aumentaba un año porque estaba tan volada que no había caído en cuenta que no había pasado tanto. Y aprendí que eso, no sé, es la que doy. La que doy. Tú quieres verme en qué edad, la que doy. Sí. Y no es ni vanidad ni nada. Mis amigos, que cercanos lo saben. Yo puedo meterme a Renique en el canal y averiguar, porque sería bonito. Tú no quieres decirlo. No, pues la verdad es que el trabajo. ¿Te da vergüenza, te da pena decirte eso? No, no. No es un tema de sentirse vieja. Eso es muy peruano. Vergüenza, pena. No, lo peruano es que las querías... No, mi edad no te la digo. No, no, no. Porque eso lo aprendí allá. Allá. Eso lo... Yo decía mi edad. Cuando me fui a España lo aprendí que no hay que decirle esas edades por un tema de trabajo. Porque los directores de casting saben tu edad y dicen, ah, no, entonces no, no da. Pero cuando tú estás dando físicamente otra cosa, ¿no? Para bien y para mal. Para mayor o para menor, ¿no? No necesariamente para... Para una cosa y la rodíncita. No, no.